¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Y como todos sabemos, cuando Erasmo salió vimos que en su lugar se encontraba Frederic, un comentarista de deportes. Así que cuando él llegó para reemplazar a Erasmo por un tiempo, él se notaba un poco nervioso. Dado como lo dije, él es comentarista y no conductor como Erasmo. Así que él estuvo al frente de la narración de esta competencia, cubriendo a su gran amigo Erasmo. Ahora bien, con el regreso de Erasmo, es muy posible que Frederic regrese a sus actividades como comentarista en el programa Un Nuevo Día. Por otra parte, todavía hay mucha gente que no le gusta a Frederic, dado que no le pone pasión como Erasmo. Pero también muchos no saben que Erasmo escogió a Frederic para narrar el programa del Hexaclone Estados Unidos. Y en lo personal a mí me ha gustado porque ya mero sale. Pero bueno, continuando, como decía, a mí me gustó como lo hacía. Se veía que ponía empeño para llevar un gran programa todos los días a la pantalla de tu televisión. Y si has notado, a Frederic le ha cambiado el tono de voz, dado que se ha esforzado para subir su tono de voz al estilo de Erasmo. Así que a mí sí me gustó que él fuera el gran reemplazo de Erasmo, dado que fue el mejor candidato. Y si un día Erasmo ya no decide regresar, sabemos muy bien que ahí está Frederic para que entre en su lugar. Pero no se preocupen, tenemos para rato a Erasmo. Así que sea bienvenido a su programa para disfrutar sus narraciones como nos tenía acostumbrados. Ahora pasemos a las malas noticias. Miren, se dice que Tommy sufrirá una lesión en su rodilla. Pero sabemos que a él le está lastimando y molestando el dolor de la rodilla. Aunque en competencia él se vea bien en el duelo. Pero bueno, recordamos que en la competencia es muy difícil que Tommy se pueda recuperar muy pronto. Dado que son circuitos largos de mucha velocidad y también de muchos saltos. Así que él necesitará un tiempo de reposo para recuperarse. Ahora bien, todos los que han sufrido una lesión en la rodilla saben lo molesto que es ese dolor. También saben que necesitan tiempo para recuperarse, para regresar a su deporte favorito. Pero ese es de una persona que tiene este problema. Él descanse en su casa hasta que se recupere por fin. Pero en la competencia del hexacrón Estados Unidos es muy difícil eso. Bueno, claro, si es que necesita el descanso lo concederán los médicos del programa. Tal como lo han hecho con las tres chicas azules, que ellas sí descansaron todo un tiempo para recuperarse. Excepto Claudia que todavía sigue con este problema. Por otra parte, hemos visto que Tommy no toma grandes descansos para cuidar su rodilla. Así que el mismo continúa en competencia. Y las causas de que él siga no las sabemos. Tal vez será porque quiera ayudar a su equipo a conseguir victorias. Ahora bien, puede que Tommy salga definitivamente de la competencia. Tal vez sí o tal vez no. Primero, si él sale, estaría dejando al equipo rojo en apuros. Dado que también veremos que Ney estará lesionado y que Nona también tiene problemas. Pero de ellos dos no lo haré en este video. Dado que ya hice los videos de ellos dos, para que pases a verlos. Bueno, continuando con el tema. Si es que él abandona, estaría débil los famosos. Pero por una parte estaría bien, dado que él se recuperaría en su casa. Así sanando su lesión de rodilla, dado que puede tomar tiempo. Ahora la contraparte de por qué no abandonaría. Bueno, se dice o se rumora que Tommy llegará a la gran final. Y que se estaría enfrentando a Chuy Almada para determinar de una vez quién es el mejor en la competencia. Así que tal vez no abandone. Pero si no sale, sí me gustaría que la producción lo descansé por más tiempo. Para que pueda irse recuperando con tratamiento de los médicos. Y ahí. Ahora bien, si Tommy no descansa por su lesión con el tiempo, él empezará a sufrir por su rodilla. Él ahorita no la siente, pero sigue en la competencia. Pero sí es importante descansar. Él lo sabe muy bien, dado que es atleta profesional. Por otra parte, no sabemos bien la fecha de cuándo él sufrirá la lesión en su rodilla. Pero supongo que será después de la segunda eliminación de un integrante. Pero bueno, esperemos que él se encuentre bien y que no pase a mayores. Y para ti, ¿crees que Tommy siga en la competencia y que llegue a la final? ¿O él abandona definitivamente? Y también, ¿qué te parece el regreso de Erasmo? Díganmelo en sus comentarios. En el avance veremos cómo los dos equipos lucharán por el tablero del dinero. Donde ambos quieren tenerlo. Y es porque es muy importante para cualquiera. Y es porque pueden acumular una gran cantidad de dinero aquí. Y cuando salgan podrán reclamar el dinero que les corresponde a cada participante. Así que por el momento sabemos muy bien que el equipo de los famosos han ido más veces al tablero del dinero. No me acuerdo muy bien cuánto tiene cada equipo acumulado en esta lucha. Pero sabemos muy bien que los famosos han llevado una gran cantidad de dinero. Y contendientes llevan un poco menos. Así que veremos de quién será este dinero esta vez. Por otra parte, veremos cómo Tommy Ramos ya está fastidiado en perder más integrantes de su propio equipo de famosos. Dado que ya han ido más veces a eliminación que los contendientes. Y para él y para su equipo esas son tristes despedidas. Y es porque ya perdieron a dos integrantes seguidos. Primero fue a Ramiro Ramírez. Y hace poco fue Kenia. Así que él ya no permitirá eso en su familia roja. Dado que saldrá a darlo todo por ellos. Para ya no pasar por la misma situación. Así que pronto veremos si cumple Tommy. Así él y los demás famosos vuelven a enviar a los contendientes al juego de eliminación. Dado que ya no quieren perder a uno más. Así que será el comienzo de una nueva era para los famosos. Dado que toda la semana ellos anduvieron imparables en todos los juegos. Excepto en la segunda fortaleza. Que se jugó por ella el jueves 6 de agosto. Ese día ellos perdieron con un marcador de 10 a 5. Así contendientes regresándole ese marcador. Así que ellos no darán tregua mañana. Pero sabemos muy bien que los contendientes vendrán como unos guerreros. En querer llevarse el tablero del dinero. Y será porque ellos vendrán mañana con todo. Después de que perdieron la lucha de la permanencia y de la eliminación. Y esto lo harán por Keta. Dado que quieren ya sobresalir una vez más sobre los famosos. Y ellos ya no quieren ninguna derrota de aquí en adelante. También veremos como todos los de los dos equipos pondrán su 100%. Y es porque veremos velocidad y potencia en ellos. Por otra parte Denny y Kaiju le darán ánimos a sus compañeros. Dado que les dirá que todos tienen sueños y metas que cumplir de aquí en adelante. Así que esto puede levantar y motivar a todo el equipo de los contendientes. Y veremos si logra subir esos ánimos de los azules. Y es porque han estado por los suelos. Y es porque no les ha ido nada bien. Y en especial a ella. Eso es todo por mi parte. Si te gusto el video suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir. Te despido.